Un saludo muy especial a todas las familias caficultoras. Dentro de la estrategia creada por la Federación Nacional de Cafeteros, a través de la gerencia técnica, más agronomía, más productividad, más calidad, debemos tener en cuenta algunas prácticas para que nuestros sistemas de producción de café sean altamente productivos y muy rentables. Tales como la buena planificación de las labores antes de hacer una renovación por siembra. La planificación de labores previas a la renovación por siembra son una serie de actividades que se deben preparar antes de iniciar la renovación de cafetales. Esta es una acción que garantiza el éxito en la empresa cafetera. Primer paso, tener en cuenta el material vegetal que necesitamos para la renovación, lo cual inicia con la selección de la variedad a utilizar. Debemos definir si ese material vegetal que vamos a utilizar lo vamos a producir en la finca o lo vamos a comprar en un vivero certificado. Recordemos que si vamos a producir el material vegetal en la finca, se debe hacer mínimo seis meses antes de tener planeado sembrar este material. Otra de las labores que debemos tener en cuenta es hacer toma de muestra de suelos para conocer qué necesidades tiene o hacer correcciones al momento de la siembra. Debemos tener en cuenta la densidad a la cual vamos a hacer la siembra, lo cual recomendamos tener densidades superiores a 6.000 árboles por hectárea. Tenga en cuenta que el material vegetal para sembrar debemos tener un 10% adicional para las resiembras. Recuerde, este material debe ser certificado. Por último, recordarles que la planificación de todas las labores es el éxito de la empresa cafetera. Cualquier duda o inquietud, acercarse al comité de su municipio.